Desde hace una década en el Instituto Politécnico Nacional se investiga el desarrollo de los combustibles renovables que contribuyen a la disminución de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En particular, en esa casa de estudio se ha logrado la conversión de aceite obtenido de la planta Jatropa Curcas L en el combustible verde, o sea, bioturgucina modificada lista para funcionar a 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar y una temperatura menor a 55 grados Celsius. Este avance es de tal magnitud que el equipo creador de la bioturgucina del IPN obtuvo el primer lugar en el concurso Combustibles de Aviación Sostenibles México 2023, organizado en el marco de la Feria Aeroespacial Mexicana. El proyecto único en su tipo en México y Latinoamérica sobresalió entre 39 propuestas iniciales del certamen, el cual tuvo como motivo incentivar la innovación, la investigación e implementación de proyectos de desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación. Para ello se convocó a instituciones de educación superior y centros de investigación. Uno de los científicos que cabezan este multidisciplinario grupo es el Dr. Rogelio Zutelo Boyas. El fin del Politécnico es lograr combustibles renovables y mostrar su potencial para un mundo sin contaminación. Cabe señalar que la aviación contribuye con alrededor del 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo. Es el transporte más contaminante. El biocombustible se produce a partir de materias primas que son de origen biológico. Por ejemplo, puede ser a partir de aceites vegetales y grasas animales. El objetivo de producir los biocombustibles es contribuir a la descarbonización de la industria. Aunque se trata de una tecnología de los años 60, lo novedoso del proceso de conversión es que se maneja materia prima de México. Tal es el caso de la planta oleaginosa Jatropa Curcas L. Y al que podrían sumarse otras fuentes como la planta oleaginosa Higuerilla, el cebo de res y la moringa. No es fortuito sino entendible en el interés de la empresa Airbus por el conocimiento y la propuesta generada por el equipo multidisciplinario del IPN.